Bueno Lupe Paz, un gusto tenerte en el Teatro Bicentenario. Hace un año nos sentamos aquí, o creo que fue aquí abajo en el... Fue abajo. ...a charlar sobre el Barbero de Sevilla. Ahora vas a cantar en la Angelina de esta Chenerentola, que es el rol principal, el rol de fuerza de Rossini. Han pasado tres años desde que la cantaste por primera vez aquí en este teatro. Cuéntanos cómo ha sido este recorrido y cómo has evolucionado como artista para retomar el papel. Muchas gracias Jaime, un gusto estar aquí contigo. Bueno, hace tres años la voz ha tenido una gran evolución. Yo estaba empezando clases con un maestro de canto en Estados Unidos y ahora encuentro el papel que queda perfecto a la voz, a la vocalidad de la mezzo-soprano. Disfruto mucho cada frase que Rossini delineó para la mezzo-soprano en este rol de La Cenicienta, que es un rol muy noble y en cada frase que canta se ve esa nobleza. Yo lo aplico básicamente, esta madurez vocal la aplico en tratar de buscar un fraseo que tenga un sentido, que vaya encaminado a decir algo. No es nada más virtuosidad por virtuosidad, sino por expresar algún sentimiento y que aparte ese sentimiento lo logremos comunicar al público. Entonces creo que es parte de la madurez que he adquirido durante estos tres años que lo vuelvo a retomar. Pero ha habido también premios en estos tres años. Sí, Jaime, gracias que lo mencionas. Pues sí, el noviembre del 2015 se realizó el primer concurso, si no me equivoco, dedicado a Rossini en Estados Unidos y fue en la zona del West Coast, que es la parte oeste, o sea, California. Y la asociación de ópera Palm Springs creó este premio. Bueno, fue una idea de dos personas que son amantes de la ópera, que una de ellas desafortunadamente ya nos dejó, en diciembre del año pasado precisamente falleció, pero él fue el ideador de este premio. Y me recuerdo mucho cuando fue su velorio, el memorial de su vida, decían que él amaba a Rossini, la ópera y Francia. En ese orden, nada más. Y se me hizo muy interesante cómo es de que dos vidas se cruzan de una manera muy extraordinaria. O sea, él planeó este premio durante quizá tres, cuatro años y luego yo llego, ¿no? De Tijuana llego a recoger lo que es mío, ¿no? Es el trompo, esa parte está muy integrada, ¿no? Sí, claro, sobre todo ahorita que es el tema, claro, claro. Y bueno, fue fabuloso este concurso, un gran escaparate. Yo conocí ahí al tenor Rockle Blake, que es el legendario tenor rossiniano, con el que yo me soñaba a lo mejor un día conocerlo, ¿no? Mucho menos esperar que fuera juez del concurso y tuviera tantas cosas que decirme, de las cuales aprendí muchísimo sobre mi interpretación rossiniana. Y hemos estado en contacto todavía y bueno, fue realmente un premio muy, creo que bien merecido porque realmente mi carrera y mi trayectoria se ha dedicado a la especialización del repertorio rossiniano. Cuando yo me enteré de este concurso dije, este concurso lo tengo que hacer yo. Y no quise saber ya quién más eran los jueces porque no me quería poner más nerviosa, pero me bastó con que estuviera Rockle Blake ahí. ¿Y quién te ha gustado el concurso? Mira, algo muy particular es que cuatro metros sopranos llegamos a la final. Y las cuatro cantamos el Rondó de Angelina, las cuatro cantamos La Donda del Lago, exacto, las cuatro cantamos Rosina y Taliana en el Yeri. Entonces, estuvo difícil. Y yo me quedé impresionada con el gran talento que hay en Estados Unidos porque debo decir que hay excelentes maestros de canto en Estados Unidos. Tienen el dinero, ¿no? Tienen toda la infraestructura para tener grandes maestros y tienen grandes talentos vocales, muy jóvenes todos ellos. Pero bueno, en esa vez la suerte me favoreció a mí. El trabajo también que hay detrás de esto. Y me llevé el primer lugar. Primer y único premio que había en esa edición. Así es. Porque había también otras voces también. Claro, éramos tenores, barítonos, mesopranos, sopranos, todos concursando por el premio Rosini. Un gran, gran premio. Sí, sí, sí. Realmente me siento muy contenta y muy orgullosa de portarlo. Aparte porque como mexicana me da orgullo ir a recoger algo que nos pertenece a los mexicanos. Un premio de Rosini. Un premio de Rosini. Sí. Y ahora volviendo, volviendo otra vez al Teatro Bicentenario, este domingo la premiere de esta chenaréntola. Cuéntanos sobre este personaje. Esta mujer, bueno, te comentaba hace un momento que creo que es una mujer que le hizo la Cenicienta, no, es una mujer que está esperando que le llegue el ADAR cuando no corresponde mucho a tu perfil, ¿no? Tú le estás esperando que llegue el ADAR a la mujer que trabaja, que está detrás de lo que desea conseguir. Sí. ¿Cómo es esta Cenicienta que vas a cantar este domingo? Sí, mira, con respecto a lo del perfil, de hecho ayer nos preguntaban en la charla con medios de cómo nos identificamos con el personaje. Quizá yo no puedo decir que me identifique completamente con el personaje porque creo que es un personaje muy noble, lleno de amor, de ilusiones, de sueños, pero sobre todo de esa parte tan hermosa que es el perdón, ¿no? Yo no puedo decir que yo pueda identificarme con eso porque pues sería muy presentoso decírtelo, ¿no? Pero yo pienso que como humanos siempre buscamos esa, estamos en la búsqueda de la perfección, de la constante, claro, de la nobleza. Entonces, por esa parte, digamos, siento un acercamiento con ella y un especial afecto por esa nobleza que representa a ella en ser tan misericordiosa, ¿no? La palabra de moda ahorita. O sea, del perdón que tienes a la gente que le hace daño, a pesar del daño, ¿no? Justamente, ¿cómo vas a imprimir esa parte tuya como artista a este personaje de la Cenicienta? Pues creo que hace tres años estaba muy preocupada por todo que vocalmente estuviera ahí y ahorita creo que eso ya está un poquito en un segundo plano, ¿no? Y para mí ahorita es expresar, dar esos sentimientos que nunca pasan de moda. O sea, creo que es lo más hermoso de la música, de cualquier, este, sea clásica, sea romántica, sea impresionismo, o sea, lo que sea, siempre están los sentimientos que esos no pasan de moda y siempre son vivos y nos podemos ver en ellos. Los personajes que están en la ópera de la Cenicienta son muy actuales. Vemos el nuevo rico que es el Dandini y en el caso mío, pues, es el culmen de la bondad en triunfo, como se llama, ¿no? Que perdona un magnífico que es un catazo, ¿no? Claro. Que quiere medrar a través del matrimonio a las hijas y ya tiene previsto ahí sus... Sí, hombre. Pero Rosini lo pinta de una manera tan, tan cómica, tan ridícula, exacto, que no lo llegas a odiar. No lo llegas a odiar y aparte es el primero que dobla las manos, ¿no? Al momento que ya ve que Cenicienta ya se convirtió en esa princesa, ¿no? Entonces, bueno, tiene algo a su favor que se arrepiente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, Jaime, muchas gracias. Gracias, Domingo, para que el Navarra Guadalupe pase aquí en el Teatro Bicentenario a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, no se lo pueden perder. La verdad que la producción está maravillosa.